Hola a todos, nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y al final pierde su vida, pierde su alma. Y sin lugar a dudas, el negocio más importante, el negocio de los negocios, el único de peso, el único por el que vale la pena gastar y desgastarse, es la propia santificación, la propia salvación. Y por ello, la realización de los ejercicios espirituales, según el método de San Ignacio de Loyola, siempre serán medios eficaces en la búsqueda de este negocio, en la búsqueda de la propia santificación, la propia salvación. El mismo santo nos dice en el título de los ejercicios espirituales, en su libro de los ejercicios, en el número 21, dice así el santo, ejercicios espirituales para vencer a sí mismo, un primer fin, y ordenar su vida, un segundo fin, sin detenerse por afección, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Por lo tanto, el santo nos propone dos fines para estos ejercicios, es decir, el de vencerse a sí mismo, vencerse a sí mismo y ordenar la propia vida. Por ello, entrar en los ejercicios, comenzar los ejercicios con grande ánimo y liberalidad, persiguiendo este doble fin, si se quiere, y que realmente, realmente busquemos vencernos a nosotros mismos y ordenar la propia vida según la voluntad de Dios, ¿no?, según nuestra voluntad, nuestros quereres. Comprometo mis oraciones por los frutos de los ejercicios espirituales. Que Dios los bendiga. Comprometo mis oraciones por la Corea Oración